Es una alegría que hayamos logrado en el marco de Cambiemos un Consenso, en un país en el que hay tanta crispación y tanta confrontación, poder sentarnos alrededor de un mate, como hicimos con Federico Ancelini, y lograr una propuesta de unidad que nos permita poner toda la energía en el diálogo con los vecinos. Nosotros estamos planteando que nuestra prioridad es la seguridad, queremos gobernar la provincia para que los santafesinos vivamos más seguros y las obras que faltan, especialmente el plan hídrico provincial y las obras de infraestructura, también seguir trabajando con obras en los barrios de las ciudades, como lo hemos hecho en Santa Fe, que comenzamos con los desagües, pero hay que seguir trabajando, especialmente en las casas, eso el gobierno provincial tiene que ayudar también a que en todas las ciudades de la provincia y en los caminos para la producción tengamos mejor infraestructura, para lo cual, como hemos hecho en Santa Fe, primero hay que resolver el tema hídrico y para dónde va el agua, y luego el resto, tenemos una experiencia para llevar al resto de la provincia, y bueno, estamos confiados que esta propuesta de unidad nos va a permitir también tener propuestas de unidad en la mayor parte de las ciudades y concentrarnos en el diálogo con la gente que lo importa. ¿Está definida la fórmula? ¿Cómo se van a presentar? ¿Podría haber una mujer al lado suyo? Los próximos días lo vamos a hacer público, estamos dialogando, la fórmula va a estar seguramente integrada por una persona de Rosario, de otro espacio político que el nuestro, para poder tener esa representación plural, ojalá que sea mujer, porque también hay que darle protagonismo a las mujeres, ustedes saben que la mitad de nuestro gabinete en la ciudad, aunque no estemos obligados, son mujeres, porque tienen que tener un rol muy importante, lo mismo vamos a hacer en el ámbito provincial. ¿Anita Martínez puede ser uno de los nombres? Puede ser, Anita tiene muchas ascendencias, muy conocida en la ciudad de Rosario, ha hecho un gran trabajo como diputada y como concejal en la ciudad de Rosario, así que es una buena figura, vamos a esperar las próximas horas para hacer el anuncio formal.